En esta controversia que podrán escuchar, tendrán a Manuel Soriano en una de las tantas confrontaciones poéticas efectuadas con el polipacético poeta matancero Lamberto Gerardo Inda Castillo. Este combativo improvisador colombino llegó al exilio en la primavera del 2001. Nacido en la ciudad de Colón, Matanzas, el día 9 de octubre de 1940. Su diversidad de temas era asombroso. Iba desde lo más chistoso hasta lo más académico. Como homenaje póstumo a quien le dio tanto al arte de la improvisación, aquí tienen uno de los varios CD de aproximadamente 60 minutos y que esperamos que sean del disfrute de todos los que admiramos a este extraordinario poeta que nos dijo el adiós definitivo apenas a los tres años de vivir en el exilio, el día 20 de enero del 2004. Soriano Universo es pobre con rajuños en la ropa y acostumbro en una copa a beber aguas al hombre pero caminando sobre la tristeza del pantano. Imagínate Soriano que en esta recta final las palmas debes jugar me dan aplausos de guano te dan aplausos de guano las palmeras de Colón y es una satisfacción ese recuerdo lejano pero no digas mi hermano que eres un poeta pobre tú trata que se recobre que ese tema se descarta porque tú eres una carta que tiene el oro en el sobre aunque a veces no me sobre voluntad para vivir el oro quiere medir sus valores con el cabre el hombre que nace pobre de alma y de imaginación no llega con su expresión lo que el arte representa en la triste y polvorienta soledad de un callejón él habla de un callejón que es triste y que es polvoriento y viene con el lamento naciendo en el corazón el caballo de Colón el que es una gloria humana hoy canta de mala gana con la tristeza por fuera o como si persistiera que se va a morir mañana aunque la muerte me siga igual que un cuchillo loco no me va a llegar tampoco porque al mundo se lo diga la muerte forma una intriga sin grito ni propaganda la muerte suelta que anda con su dolor miserere viene cuando el hombre quiere y no cuando Dios la manda aquí lo que se demanda es que seas gallo fino no ese viejo argentino con el llanto en la mufanda cortame valiente y anda a una lucha clara y linda el tema es el acto inda tenemos a Jesús Lazo que va a levantar el brazo al último que se rinda no esperes que yo me rinda que hay carretero mejor entrando a trajo atador la carreta se le guinda por mucho que yo prescinda de labrar mi porvenir nadie me va a ver sufrir por abrojos ni alfileres porque eso es lo que tú quieres que me acabe de morir hoy tú te vas a morir y eso es según mi criterio el llanto del cementerio ya se empieza a concebir tú lo tienes que admitir y dile a este Juan Tenorio que dice el observatorio que amarre más los oídos porque un ciclón de los míos anda por el territorio aunque por el territorio anda tu viento común yo no me presto ningún oído a los observatorios si muero como Tenorio y duerme mi poesía cuando me entierren un día alma triste y cuerpo serio me fumo por el cementerio y vuelvo a la canturía para que a la canturía él pudiera regresar hasta lo voy a ayudar como es la conciencia mía hoy mi ciclón se desvía pues yo lo desviaré y claro que trataré que no pasen por tu casa pues por donde el viento pasa no quedamos con pie tú sabes bien y yo sé que en el pensamiento mío yo me crezco igual que un río y las palmas no dan pie y el día que yo no esté con esta salud de hoy si la muerte a donde estoy viene con su juicio tenco y quiere tirarme un cerco le rompo el cerco y me voy él quiere hacerme creer casi fanáticamente que es un genio en el presente y que era mejor ayer cuando ha pasado de ser mira cuánto se redujo de un automóvil de lujo a una maquinaria vieja que se apaga y se encangreja y avanza si yo le empujo frena tu preocupación porque a mí nadie me empuja como el hilo con la aguja y la aguja en el botón el campo de la razón típicamente manejo y por eso es que te dejo en un rincón del taller aunque tus dramas de hacer chistes a costa de un viejo y no es que a costa de un viejo el chiste es el que obedece es que viejo me parece que no levanta parejo voy a cortar su reflejo y lo voy a deshacer y cuando llegue a romper el rostro de esta persona ni su señora Ramona lo podrá reconocer tú sabes que es lo que pasa que ella sí me reconoce y a ti nadie te conoce ni en el portal de tu casa mi lenguaje es una brasa con el color de un rubí por eso viniste aquí con tu farsa poesía buscando la simpatría y recostándote a mí cosa me recuesto a ti porque cosa me recuesto a un monje que está indispuesto y cree que es como un jiquí aquí en él engaña aquí razona amigo, razona si a mí me dijo Ramona con el llanto en el semblante que es lo más interesante lo menos que le funciona el cuerpo a mí me funciona igual que una maquinaria en una tarea diaria donde el arte evoluciona yo no creo que Ramona hable con hipocresía no hay ninguna factoría que se ponga en movimiento y que tenga el fundamento de la maquinaria mía es la maquinaria mía la que se mantiene fuerte la de este por mala suerte le falla cualquier estría y me muestra valentía porque hasta la cucaracha que yo misma se despacha come pronto y se evapora porque cuando se enamora si siempre un zapato la escacha tú que naciste fatal en la cara se te ve yo haces cacho con el pie y sigo el camino igual tú vienes a ver jucar que es un pueblo arrinconado eres un equivocado con el truco y con el chiste y parece que naciste para morir aplastado él me quisiera aplastar y quizás por un desvío recuerda hasta el pueblo mío que yo no puedo olvidar hasta ya voy a llegar porque la vida es así y ya que tú estás aquí te amarras de tu viejuzco con el último vejuzco del pueblo donde nací si a mí me dejan un día te levanto un monumento de arena, piedra, cemento de afeto y de poesía y luego a la librería le pido miel de un panal y en la calle principal con la pluma del orgullo dejo escrito el nombre tuyo cualquier día en Mejucar y tanto por Mejucar verás que en el parque mío en vez de un dato sombrío hay la inscripción principal y elígete del local político donde canto porque yo cuando levanto la mano porque hay un tonto que hay que aplastarlo de pronto cuando pensándolo tanto yo sé que no piensas tanto que tu musa está vacía por eso tu poesía sufre dicho desencanto si quieres mover el manto de Cuba en el yacimiento si quieres que tu talento tenga civilización cámbiate para Colón la inscripción de nacimiento a Pico por qué razón él quiere en este momento que cambia mi nacimiento para el pueblo de Colón yo sigo mi tradición y al lugar donde nací por esa razón aquí él te llora y él te sufre quiere pagar con azufre el oro que yo le di tú nunca pusiste el oro de la décima en mi mano porque no tienes un soriano ni principio ni decoro alza un grito sonoro con esas hipocresías sin saber que con los días debes jugar a Colón cumplirás una misión de tus tierras y las mías no sabes cuánto me extraña que de mi decoro habló cuando siempre sigo yo el que al amigo no engaña con esa frase no daña aunque hable del decoro él no es un pujante toro él viene a ser en la esquina el llanto desde la fila hablando con grano de ojo tú eres como perla fina el buey que mueve el panzón tú eres como perla fina el buey que mueve el panzón cada vez que el aguijón de mi genio lo acoquina date cuenta que en tu esquina estás amiendo un mendrugo que yo no soy tu verdugo lo reconoce la ley y al que nace para el buey del cielo me va a llorar este olino me acoquina como quiere pregonar yo sigo en este lugar defendiendo cada esquina si ha llegado a su cantina que tiene tan mala falla este lo que me despacha es una botella negra con un licorqueña alegra ni enartese ni enborralla tú sabes que yo emborracho al pueblo por el oído que siempre una norma he sido con música en el pedacho tú no eres mayor muchacho que el delirio desordena y para tener la plena razón de lo que dijiste tienes que cambiar el chiste por una décima buena que se ha empezado a asustar pues no puede soportar el filo de la barrera y hasta la muerte se ordena ya termina tanto imperio y el dueño que es hombre serio va a regalar esas flores para que tus seguidores las lleven al cementerio si yo voy al cementerio a buscar reposo un día entonces la poesía pierde su mejor imperio no vengas a mi hemisferio a confundirme la escena tu verso estricta rellena por unas rimas baratas y por eso no te empatas como una décima buena decima buena en la lucha él es el que se equivoca porque su fuerza es muy poca y mi resistencia es mucha el pueblo entero hoy escucha el pito de una sirena que el oído te lo llena anunciando tu fracaso y no quieres hacer caso a lo potente que suena a mi me llega el sonido por el eco de tu boca a mi me llega el sonido por el eco de tu boca con una palabra loca que carece de sentido tú nunca fuiste incluido nunca tu gloria fue plena el nombre soy tuyo no suena te vienes de rombo en rombo y te vas de tumbo en tumbo sin una décima buena sin una décima buena ya la he dicho varias veces es que en esas pequeñeces es donde siempre se ordena que en esta batalla prena empieza en otras cruzadas no quieras cruzar espadas a como se te conoce no vengas con diez o doce décimas prefabricadas yo nunca he prefabricado una décima dichosa yo nunca he prefabricado una décima dichosa mi verso es la mariposa para un vuelo perfumado tú eres el equivocado el zángano sin colmena el hombre tuyo no suena en las bocinas del arte y no logras empaparte con una décima buena con una décima buena la repite en el sendero es el mismo pelotero pero en distintas novenas este pobre basta pena voy a poner en tu mano delirio, obra castellano cada letra y cada signo para que seas un digno contrincante de Soriano tú sabes que en el inmenso pensamiento que domino tú sabes que en el inmenso pensamiento que domino yo te meto en tu molino y te muero y te hago pienso el nombre te descondenso igual que un grano de avena eres una berenjena de todos los agricultores que va cambiando el nombre sin una décima pena escucha Pablo León hasta donde ha descendido el super reconocido gigantesco de Colón en la misma dirección es por donde él se decide hay un tanto que coincide y hay que dar más importancia es enorme mi distancia y su escasez no la mide mi pensamiento se mide con una regla moderna mi pensamiento se mide con una regla moderna del talento que gobierna lo que cuadra y lo decide por eso en ti no coincide ningún juicio medular y a la hora de cerrar las puestas de este taller a ti te duele perder mucho más que a mí ganar sigo que el pueblo está complacido que allá tú puedes llegar no tienes que calcular todo por igualmente su es tan verso diferente porque el verso amigo mío tiene que ser como el río renovando la corriente que ha vivido acostumbrado a mover piedras de puente alza de un nuevo torrente que le llueva en bejucal porque en tu cauce mental hay un desarrollo loco que se agota poco a poco y te ciega el manantial trata que tu manantial siempre esté donde yo corro así al menos yo le ahorro mercancía a tu brocal y para el rumbo final acaso a ti se te olvida que tengo un insecticida que si se riega no deja desde la hormiga a la abeja ningún insecto con vida tú sabes que siempre fui un paso de fundamento y que tengo un yacimiento que es muy grande para ti como de abajo salí con mi fuerza natural yo soy un pozo especial que se llena de aguas nuevas para que tú te lo llevas como un arro en el brocal claro que puedo beber el agua que él me pregona y aunque pretenda rabona ese camino por ser él me quisiera hacer ver que es un mar con el aplomo que tiene un extenso asomo donde navega hasta un barco y es como el agua de un chaco que en un paso me la tomo tú sabes que yo no tomo un agua de falsedad tú sabes que yo no tomo un agua de falsedad y que en la universidad a todos los libros tomo cuando a la escuela me asomo cargado de poesía con su grido de ironía y toda la sed que tiene no es el primero que viene a beber del agua yo cuando quiero beber busco un agua de riondo para llegar hasta el fondo con el que conozco ayer Pablo que tiene el poder de esa vasta dimensión que venga Pablo León porque Pablo es el maestro que llevará del cabetro al caballo de Colón coeta es Pablo León porque la décima suda coeta es Pablo León porque la décima suda y su palabra saluda al sol desde el guajibón coeta por la razón de una mesura juiciosa que agarra una mariposa y en el vuelo la domina y cuando coge una espina la convierte en una rosa él puede hacer una rosa de la punta de una espina y hasta de un poco de harina sacar una mariposa él puede hacer cualquier cosa que yo quisiera lograr un día me fue a llevar a su vasta biblioteca pero mi memoria seca yo no la pude llenar yo no he podido llenar las exigencias de Pablo yo no he podido llenar las exigencias de Pablo con carecer de vocablo y de luz para pensar pero si voy a buscar la radiación de un cogullo y en los versos que construyo se me alarga el porvenir que tú me vas a exigir que me apague al lado tuyo y yo me quiero encender me busco a Pablo León él tiene esa dimensión igual que el amanecer que cosa yo vengo a hacer en la presencia de Pablo yo soy como un pobre diablo penco de una patacoja que ni siquiera la loja le tiran en el establo tu poesía no es buena ni tu mensaje es cuadrado tu poesía no es buena ni tu mensaje es cuadrado porque estás acostumbrado a comer malos ajedros vendrás en el alma llena de sabores contenido y será reconocido entre todos los caciques el día que confabriques la manoja que has comido no llame a Pablo León genio de la poesía para que la nave mía consiguiera elevación pero el socio de colón inca como Satanás pues que cuenta no te das que el helado es un lazo uno y otro cocotazo y quiere unos cuantos más hay un muro construido con las piedras de la edad y con la seguridad de mi más claro sentido y tú que buscas perdido salir de tu monte oscuro como que no estás seguro de tu cama y de tu suerte tú mismo vas a romperte la cabeza contra el muro la cabeza contra el muro yo se la quiero romper y él no quiere obedecer mira que le hablo seguro tú has visto este mundo oscuro porque me has visto cabañas yo parado en las montañas tocando el azul celeste Pablo a mi lado y a este mirando las montzarañas tú vives en malejado en tu propia situación sin ninguna solución por fe en equivocado tú no eres más que un arado sin timón yunta ni reja y yo si Pablo me deja con la aguja de mi estilo la cojo la punta al nido y te rompo la madeja ese sueña algo importante que me viene a desafiar y me quiere criticar con el público delante ese sueña interesante así como un cocodrilo con dientes de doble filo y es un pequeño lagarto que lo embovesco y lo ensalto con un palito y un niño acabo de escuchar una primera controversia entre Gerardo Inda Castillo y Manuel Soriano ahora escucharán una segunda controversia entre estos dos magníficos improvisadores efectuadas meses después en la ciudad de Miami esperemos que sea de su agrado en la ciudad de Miami canta Manolito canta sin lastimar el sonido como alguien que tiene un nido de alondras en la garganta levanta tu voz levanta tu música de Badajo y con el pechón de abajo de la hoja de la cabunda deja que tu pecho se por la garganta de un gajo no me puede impresionar que en este festejo diurno yo quiero el segundo turno de la décima ocupada pues si yo pude montar el potro de caravaggio tu verás que este caballo dejó lo que su llanura una idéntica montura pues si un hueco que le ensayo en vez de ensayar montura que tengan cinchas y tetas con metáforas con el alma que no se queden en la cura en las controversias duras esa es tu equivocación no entender con qué razón yo no veo lo impresionante sino más bien para darte un punto de orientación el punto de orientación siempre soy el que lo he dado porque yo estoy adaptado a buscar la orientación toma tu precaución que si yo aprieto la cincha y tu vientre se le hincha que en el vientre se lo guarde que sabrá esta larga tarde de como mi estrella pincha la estrella tuya pincha cuando la escuela está dura no lo sabe la montura y no se entera la cincha cuando un caballo relincha gana el torneo en la fiesta y el robo no le protesta en una carrera loca si el jinete le coloca una montura más fuerte yo creo que la montura del potro del pensamiento aparece de momento escuchando esa dulzura me produce una locura en el tema donde lucho porque cada vez que escucho el tope de capilongo me parece que me pongo como el tiente de un cerrullo tus dientes están violentos igual que los de un cerrullo por adelantarte mucho a los acontecimientos afina tus pensamientos y estabilizalos bien abre un nuevo terraplén de clavos amaneceres y esa gloria que tú quieres espera que te la den yo no espero que me den algo que yo lo consigo porque el público es testigo que me monto en cualquier tren no me quedo en el andén ni en los mejores asientos sabes que en estos momentos por lo rápido de canto que yo siempre me adelanto a los acontecimientos con acontecimientos tienes que reconocer que para ti puedes ser como muchachos agentes yo sé que en varios asientos y el fracaso te has sentado y que no te has ubicado ni arriba ni en lo profundo que vas a esperarte el mundo con lo que tú le has quitado hoy yo le pienso quitar esa grandeza que tiene esa que siempre me viene con su verso a pregonar te lo puedo asegurar hoy lo pisco a Manolito parece un monstruo maldito lo que se le ha suplevado y te quedas sin cuñado o entonces yo me lo quito y vienes con esa idea hoy puedes ponerte Juana, Julia, Teresa, Catana o cualquier nombre que sea es muy larga la tarea para lo que ha comenzado y aunque tú no me has manchado ni las glorias ni los creces eso es lo que te mereces tener el nombre cambiado hoy voy a hacerle un favor y es para que me respete para que se le sujete su verso de trovador es no es avión propulsor que es una confucción compleja es una máquina vieja movida por gas metano que con una sola mano hasta un manco la maneja si quieres que te sea franco no me agulles mi grandeza porque la naturaleza te puso un cerebro manco no te lances al barranco oscuro de la ironía que corriera por fría un hombre joven te huya yo sé que la roya es tuya pero la grandeza es mía aquí la grandeza es mía y no hay equivocación porque ocupo el escalón mejor de la canturía el fregón a día a día que es el más fuerte y más grande basta que Abelayda mande que yo le aguanto los brazos y voy a darle pinchazos hasta que el viejo se habla que tú ni bajas ni subes ni almanantías ni a las nubes porque estás paralizado naciste neutralizado y no por casualidad que bajo una tempestad poética entre las sienes y por eso es que no te vienes actúe en profundidad actúe en profundidad yo vengo en la poesía y tengo una maestría con esta velocidad pero hay una realidad y no me digas que no si acaso se retiró consígueme a caravaggio consígueme otro caballo porque este se me cansó es que me canso yo con tus equivocaciones cogerás más pescosones que el pellejo de un jocón la técnica te falló que tu sangre protesta y en ocasión como esta no brillase reconocido no sé que tú siempre has sido un mono para una fiesta como el mono de la fiesta me quiere calificar él no puede dominar una tarde como esta por eso es que se molesta él es un caballo viejo que se le arruga el pellejo y hasta me cruza los brazos no aguanta los latigazos que en el lobo yo le dejo tú sabes que yo te dejo continuar con tu corriente porque se ríe la gente que me mancha en tu espejo que siempre bien te aconsejo para que consente el perigo con las cosas que digo en esta larga contienda tal vez el mono se ofenda si lo comparo contigo compararle no quería lo que sucederle puede pero el tiempo me concede un rato de lejanía y a ti te preguntaría saca de calabazar este poeta ejemplar llévalo para otras horas porque esta noche Ramona viuda se te va a quedar como tú eres un cobarde y está bien y con un carajo más de un recuerdo va a entrar al cerebro de la tarde en la sangre mía arde un fuego de valentía y cuando la cantoría se acabe frente a recela vamos a ver cómo queda tu gloria frente a la mía cobarde calificó al poeta que le canta que tiene libre garganta creo que se equivocó acaso se trastornó o ha caído en un vacío porque si en el desafío me titula de cobarde te dice cuánto le has de cada latigazo mía el público te ve hoy con la espalda lastimada llorando triste por cada latigazo que te doy uno cree que yo soy fácil ni lento ni manso no soy agua del remanso que un cubo saca del río y frente a tu amigo mío te persigo sin descanso quien dice que sin descanso me pudiera perseguir y no puede conseguir de la forma que lo canso este es como un pobre ganso que vive sin protección él sabe que un pantalón vale menos que una pata cuando un varón no respalda lo que dice con la acción tú sabes que yo respaldo cada semilla que siembre y que me fumo diciembre tanto como el aguinaldo ya ves como protección y porque esto le interesa amarante de la mesa mostró tanta educación ha tirado este montón de papel que yo lo aguanto y es porque él te quiere tanto así que toma el papel y te limpiarás con él todo ese choro tú sabes que yo no lloro ni me vinculo a tu asiaco y si una lágrima saco es para un río sonoro yo tengo adentro un tesoro de perlas y de cristales y en las tardes colosales tú no sabes todavía que hay chorros de poesía brotos y manantiales él cree que es un manantial el manantial que se imagina pues manantial que termina antes de ver el final si para el caso es igual casi que no lo son sacos se te está poniendo flaco hasta en agua se disuelve el marido se devuelve la ceniza que tabaco a ti te gusta correr en la rima trozo a trozo corriendo no se hace un pozo sin piedras hay que romper cualquiera puede mover la tierra no compactada como una espiocha volada y encontrarse un manantial a tres metros de trocar con agua contaminada agua contaminada a mi me quisiera ver por no llegar a beber un agua tan contagiada mi presencia no le agrada porque soy un asesino y en el arte campesino brinco, vuelo, salto, corro despedazo y desaforro lo que encuentro en mi camino que encuentras en mi camino basura que recoger y te las vas a comer eso es lo que yo imagino tú que naciste dañino con esa mala figura sin brindarle a la cultura ni montañas ni perdaños me han pasado muchos años masticando la basura oyeron al campesino como que se ha puesto flojo y dice que yo recojo basura por el camino pues lo dijo con grandino es verdad que soy así que yo viajo por ahí recogiendo la estructura y en la última basura que en el viaje a mí no me ha recogido y yo a ti no te recojo porque tú eres un gorgojo en un granero escondido a ti me falta el sentido en la razón principal y para abrir y al final la última cerradura esta es la peor basura que vino de Bejucal él me lleva a Bejucal y quizás como proyecto me iguala como un insecto me trata como animal para el caso me da igual pues yo sigo a mi nivel pero él se me porta cruel porque yo soy el gorgojo que un grano no le recojo a las masoquitas de él Pablo me ha dado un abrigo que vino a medio coser y eso me obliga a romper el otro vínculo contigo pero por mi ruta sigo viéndote Pablo León que estás en tu dimensión con una herida en el pecho y ante las penas has hecho de tripa un corazón Pablo tiene un corazón poderoso y es por eso que soportó todo el peso de esa cruel operación y sin embargo el pulmón se puede echar a perder porque él me viene a encender un cigarro que no fumo o tú pretendes con humo mi ofensiva detener Pablo mi preocupación no debe ser que Soriano traiga un pozo en cada mano para apagar mi carbón tú tienes un corazón yo diría que el redondo y como tu estilo es fondo ojalá que Dios me deje sacarle al cuya pateje tus metáforas del fondo dice que está preocupado porque yo a su lado estoy dice que está preocupado porque yo a su lado estoy me da la impresión que soy y como su punto obligado pero se siente y aterrado se siente y de qué manera que lo sepa el cubo entera lo que a este le preocupa que Soriano es quien se ocupa desde el largo cuando muera ojalá nunca se muera el porto de Felipe que la arena del desierto le cubrió la cabellera el que inició la carrera que nunca fue perturbada el que abre con una mirada luz contra la tarde amarilla con él en la misma silla la décima está sentada la décima está sentada con él y en su corazón y en tan dulce posición se siente como encantada solo viendo su mirada todo un gran poeta advierto si se dice filibento y es como si le dijera la punta de una escalera subiendo hacia el cielo abierto esa escalera no es mala es de buena construcción y del último escalón su mérito no resbala viejo así mismo se instala en el trono de un querube y yo sé por qué lo sube hace unos años tratado que está el que sube empujado y el que sube porque sube él sí sube porque sube porque él aprendió a subir en él se puede advertir boca tierra y mucha nube ahora que aquí me detuve me siento como una tuerca porque hay una idea cerca y es lo que mi pecho siente tanta poesía enfrente y tanta pobreza seca él subió pero no fue agarrándose de un rayo como quien sube a un caballo cuando un socio le da un pie subió, subió porque fue de la escalera inventor y ahora en el punto mayor no se decide a decir es trabajar y subir qué cosa será mejor yo que pretendo subir como lo hizo Filiberto ante un hombre tan experto me quisiera repetir algo he podido sentir eso en mi pecho se incuba junto a esta gloria de Cuba yo casi no tengo miedo si me agarraba de pedo en el instante en que suba no hay montaña que no suba el que fabricó escaleras y en las cumbres extranjeras es tan alto como en Cuba Polina dentro se incuba la luz que el cielo bendiga y a ti te da una fatiga dolorosa cada vez que al buscar la cumbre el juez de la lógica te obliga y Filiberto es de Colón lo titulan de caballo y Filiberto es de Colón lo titulan de caballo pero en él yo nunca veo esa calificación él no es ni un gran percherón ni cual de José Ligero ni es pura sangre extranjero esto es un caballo manso que en su lobo yo descanso todas las veces que quiero soñando las maravillas que yo antes pude soñado y te acuestas de ese lado te dolerán la copilla yo pase echando semillas y de paz tengo un rosal y no llenaré al final para tu satisfacción los búscaros de Colón con flores de verugal esto es como una laguna sin viajagas que pescar esto es como una laguna sin viajagas que pescar mira, vuelves a tirar y no le sacas ninguna y molina por fortuna si sacia todo mi anhelo porque es como un arroyuelo que por tener tantos peces me premia todas las veces que yo le tiro el anzuelo yo sé que a ti te molesta cualquier sentencia del cielo cuando tiras el anzuelo hinchando de agua puneta tu barra no está bien puesta ni está bueno el curricán y como en ese local de ansiedades te echa buscas la viajaga que tú buscas casi todas se te van el que respeta mi rima aun si no lo manifiesta ese a mi no me molesta que me pase por encima pero el que me subestima y seca el sol del idioma soy la puntilla que asoma por encima del aporto y que no pase por alto que se le poncha la goma eso lo dices en broma y a la prueba te someto tú nunca has visto el respeto con el traje del idioma a la cara se te asoma un eco de satanás y el hombre que desde atrás se autotitula poeta el mismo no se respeta ni respeta a los demás el respeto es para mi una religión enorme con eso vivo conforme desde el día en que nací a Roberto que está allí a Zahel que es un campeón respeto a Pablo León y este becano completo pero a ti no te respeto guajirito de color el que te hizo empejucar con fiebre de pasión loca nunca me puso en la boca el respeto original fuiste niño y viejo igual aunque tienes más de un nieto y como eres un sujeto del sentido contrariado tú nunca fuiste educado en el aula del respeto en el aula del respeto es en la que me eduqué en el aula del respeto es en la que me eduqué y que me califiqué en ese largo alfabeto pero él se te pone inquieto y hasta hay momentos protesta porque siempre es molesta que en la batalla a acampar el loco del bejucar siempre le rompe la fiesta a ti lo que te molesta es que la décima mía es como el gallo del día que alumbra el sol por la cresta por eso es que tu promesa todo el mundo provoca y como sufrir te toca las amarguras incluso parece que Dios te puso un basurero en la boca Pablo es como un juez correcto que libera o que castiga y que todo lo que diga su garganta es lo perfecto Pablo es duro, fuerte y recto como un franco de caoba y este es un pano de escoba que con el cuento siquiera de un pedazo de bandera y un sobrido se joró se necesita un doctor psicólogo y penetrante para ver a lo distante el origen de un error porque sin acusador va a ser firme ni testigo las cosas bajo el abrigo indeciso del misterio en un problema tan serio no requieren un castigo el era Pablo León aprendí desde muchacho el era Pablo León aprendí desde muchacho es como el alto penacho que llamaba mi atención cuando rompí el cascarón y a Pablo era ese gigante que se paraba delante y me ceñó sin querer esta manera de hacer más perfecto el consonante hay una cosa importante que la tengo que aclarar hay una cosa importante que la tengo que aclarar y es para centralizar la razón del visitante en busca de un consonante en busca de un consonante tú fuiste a Colón un día pero en una canturía te di un cujazo tremendo y el cuje te está doliendo en las patas por la vida un día me dirigí a Colón buscando a Pablo por su elevado vocablo el tramo lo recorrí a ver el día que fui al poblado de Colón fue por equivocación si me hubieran informado que estaba este boy cansado cambiaba de dirección para que tu corazón no se arrugara en tu pecho lo que debiste haber hecho fue cambiar de dirección pero tu mala intención no contó de mi ave en duelo y hoy que tengo blanco el pelo te acuerdas bien todavía que en aquella canturía puse tu nombre en el duelo en Bejucal yo nací mi pueblo bejucadeño y Pablo es un finareño que imitarlo conseguí pero el otro que está aquí ya cambia de dirección que lástima que Colón diferente a Bejucal fue víctima ocasional de su contaminación la guerra viene a decir y que acaba la trilogía aunque faltan todavía cosas nuevas por medir yo apretando con cuirpo que entre Pablo y Soriano a Pablo le doy la mano con el cariño del alma y a Soriano en una palma le doy un laudo de bueno a Pablo yo lo admiré cuando abrí el camino al mundo ni por un solo segundo su prestigio lo olvidé y a él le pongo el mismo pie porque todo ha sido un juego agregando desde el juego lo quiero como si fuera el símbolo y la bandera por quien yo la vida entrego esto debe ir a Bejucal con intenciones macabras es un juego de palabras y un truco profesional cuando canta el manantial se despierta el murmurío y para el concepto mío que no lleve ni se apaga aunque la guerra fue larga la sangre no llega al río